Tú eres mi bonita, tú eres mi princesa Tú eres la reina de mi corazón Baby yo te amo, baby yo te quiero Si tú no regresas a morir y de amor Tú eres mi bonita, tú eres mi princesa Tú eres la reina de mi corazón Baby yo te amo, baby yo te quiero Si tú no regresas a morir y de amor De amor Haciendo diferencia La cura musical estudio Ariel Artista Má, el Chico Rosa Mami cuando te veo muy debilito Sé por ti yo, hasta no me lo quito Mami yo solo quiero tocarte Yo no quiero lunes, yo quiero martes Quiero tocarte mami acariciarte Si te iré al cielo yo iré a buscarte Yo solo quiero amor como el que nunca tuve Si tú me das un beso yo subo a las nubes Tú eres mi bonita, tú eres mi princesa Tú eres la reina de mi corazón Baby yo te amo, baby yo te quiero Si tú no regresas a morir y de amor Tú eres mi bonita, tú eres mi princesa Tú eres la reina de mi corazón Baby yo te amo, baby yo te quiero Si tú no regresas a morir y de amor De amor La unión De tres corazones Con verdaderos sentimientos Desde que te fuiste yo no dejo de pensarte Mi corazón se entera porque tú no regresaste Desde que te mentes de todo se me fue abajo Y mi mente en mi corazón tú eres lo más sagrado Tú eres lo más sagrado que tiene mi corazón Mami que tengo que hacer para ganarme tu perdón Y mi vida en mi mente no hay nadie como tú Mami yo subo por ser y por ti busco a Jesús Mami ven que si te no valgo nada Y si fuéramos adultos contigo me casara Te acariciara, niña bonita regresa Ven que tú eres mi chiquitica Ah, ah, es que te quiero Por favor no pongas perro Mami te amo Yeah, que tú eres lo más sagrado Tú eres mi bonita, tú eres mi princesa Tú eres la reina de mi corazón Baby yo te amo, baby yo te quiero Si tú no regresas a morir de amor Oh, 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 oh das la reina de mi corazón Tú eres mi bonita, tú eres mi princesa Tú eres la reina de mi corazón Tú eres la reina de mi corazón Baby yo te amo, baby yo te quiero Si tú no regresas a morir de amor Me amo Mami, tu Ariel Artista, el Chico Rosa, la cura musical, estudio produciendo Yo, es que el amor no es que hacer que uno de vuelta, sino que cada vuelta que uno da en el mundo valga la pena Donnie Moniga, Yadid DM, son míos toditos, mi gente Yeah, y la cura musical, estudio menor y el mecánico, tu mega diva Yeah, y la cura musical, estudio menor y el mecánico, tu mega diva